Hola que tal, muy buenas chicos, bienvenidos a este nuevo gameplay del juego Lego Piratas del Caribe y estamos con el último desbloqueo de sombreros de Lego rojo Vale chicos, para este desbloqueo tenemos que venir a esta parte del puerto Muy bien, tenemos que venir a la partecita esta de el puente de este colgante que tenemos por aquí Vamos a montar rápidamente las piecitas estas Ahí está, vale, genial Ahí tenemos unas cuantas moneditas Y nos vamos a llevar este barril Vamos a dar vueltitas por aquí hasta levantar el puente que tenemos aquí Muy bien chicos, ahora vamos a por el otro barril Vale, lo traemos por aquí Muy bien, ahí está Vale, genial Tenemos que subir por aquí hasta donde nos indica la flechita esta Vale chicos, ahí lo tenemos Ya se está abriendo la portita esta Vamos a entrar aquí adentro Y en este desbloqueo pues vamos a necesitar a un personaje especial Ya lo conocéis Es Barba Negra Y su espada mágica Vale chicos Aquí lo tenemos Ahí está, ahí está Y de esta forma pues hemos encontrado el sombrero de Lego rojo Invencibilidad Y podemos comprarlo por un millón de moneditas O piezas de Lego Vale chicos Ahí lo tenemos Vamos a salir de aquí Muy bien Ya sabéis que para activarlo pues tenemos que Entrar en el menú Extras Y lo buscamos por aquí Donde lo tenemos Vale, está aquí Ahí tenéis invencibilidad Y le dais así ¿Para qué sirve este sombrero de Lego rojo? Pues como su nombre lo dice Ahora somos invencibles Ya nada ni nadie puede hacernos daño Vale chicos, espero que os haya gustado este gameplay Like y favoritos si ha sido así Suscríbanse si no lo están Comenten los videos Y nada Hasta el próximo gameplay